Los resultados del régimen de excepción en materia de seguridad continúan siendo evidentes en El Salvador. Según los datos del Ministerio de Seguridad, bajo esta medida se contabilizan hasta la fecha más de 53.400 miembros de pandillas arrestados en todo El Salvador. En las últimas horas, la PNC en su cuenta de Twitter dio a conocer la captura de Sergio Leonel Regalado Rodríguez, alias Negro, de la MS-13, un extorsionista que amenazaba a los comerciantes y habitantes de Nueva Concepción. Alias Negro es acusado de homicidio agravado, intento de homicidio y extorsión. Además, a este sujeto se le incautó un arma de fuego y tres celulares. En San Cayetano, Istepeque, San Vicente, se reportó la captura de Pedro Antonio López Andrade, alias Chifle, pandillero de la MS-13, quien es acusado de agrupaciones ilícitas y pasará al menos 20 años en la cárcel. Mientras tanto, en Zacatecoluca, capturaron a Kelvin Edimar Renderos, alias Cafetero. Este sujeto era el encargado de extorsionar a los negocios y comerciantes de la zona. Será procesado por agrupaciones ilícitas. Saúl Esaú Parada, alias Serio, es un terrorista que intentó ocultar sus tatuajes alusivos a la pandilla con otros diseños. Este sujeto residía en San Miguel, pero huía de la guerra contra las pandillas y fue capturado a través de un control vehicular en San Juan o Pico, La Libertad. Será procesado por agrupaciones ilícitas e investigado por otros delitos. En Santa Ana, por agrupaciones ilícitas, se capturó a Manuel Ernesto Reyes Lainez, alias El Cholo, terrorista de la MS-13. Este sujeto posee antecedentes por homicidio, tenencia y portación de arma de fuego, tráfico ilícito de drogas y lesiones. Pasará al menos dos décadas en la cárcel. Según las autoridades, estas detenciones han permitido la baja de homicidios a nivel nacional y no frenarán el accionar contra estas estructuras criminales. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.